Pásatela bien Te damos tu lugar Es tiempo de divertirnos Para un mundo feliz Somos dos enamorados Siempre en busca del amor Contra fuego, viento, mar y tierra Lucharemos tú y yo Vendete a nosotros Y verás que todo empieza a cambiar Es tu misión S.O.S Ven conmigo ya S.O.S Quiere salvarnos S.O.S Es tu misión S.O.S Al rescate S.O.S Por amor No faltes No puedes fallar Puedes fallar Sin ti no podrás ser igual Ven ya la misión va a empezar Si tú repites S.O.S Te unirás La misión es divertida Con cada aventura y con amor Solo sí podremos Suscríbete al mundo Y a tu corazón Únete a nosotros Únete a nosotros Y verás que todo empieza a cambiar Es tu misión S.O.S Ven conmigo ya S.O.S Quiere salvarnos S.O.S Es tu misión S.O.S Al rescate S.O.S Por amor S.O.S